Bueno chavales, empezamos partidazos. River Boca. Casi de bolea. Primero diez minutos y los dos equipos bastante imprecisos, pero parece que Boca está jugando un poquito más. Yo me alegro, porque soy más simpatizante de Boca que de River. Lo siento. Están los dos equipos súper imprecisos. Llevamos apenas doce minutos y no dan tres pasos seguidos. Yo creo que les puede el miedo escénico desde luego. Es una final y evidentemente saben que se lo juegan todos. Además los eternos rivales, los dos mejores equipos de Argentina. El estadio está hasta arriba y encima en el Santiago Bernabéu que nunca han disputado nada y saben que lo está viendo todo el mundo entero porque esto es algo histórico. Con lo cual yo creo que tienen que robar un poquillo más la pelota para que se vayan soltando los jugadores y empiezan a hacer algunas jugadas combinativas. Y... PUSH. Bueno, estamos ante la primera mitad de la primera parte y los equipos siguen igual. La verdad es que está un poco amarratez y tienen bastante miedo a jugársela y que le tengan un gol en contra. Así que es verdad que River Plate está planteando un poco más de toque que Boca y Boca un poquillo más al pelotazo y un poco más a la contra. Pero bueno, están los dos equipos con bastante miedo y es normal. Es un césped en el que no están acostumbrados a jugar. Ni la temperatura, ni el corte del césped, ni la humedad del césped. La verdad es que todo influye. Evidentemente el estadio también, un estadio como el Santiago Bernabéu, que saben que le está agradando todo el mundo entero y que está hasta la boca. Y encima las dos aficiones ayudándole a los equipos a tope porque es que no paran de animar a los equipos. Y eso me encanta. Como se vive el fútbol en Argentina, quitando la violencia, eso lo descartamos. Pero como se vive el fútbol en Argentina y como lo están viviendo los propios jugadores, que es que no paran de correr. Eso es que me encanta. Eso es lo que le pedimos al Real Madrid, a los jugadores del Madrid, que no lo hacen normalmente. Me parece que les da igual y no les duele la camiseta. Y aquí lo ves a todos los jugadores argentinos. Argentinos, no argentinos. Ves que se parten la camiseta. Y eso es lo que más me gusta. La verdad es que es un auténtico partidazo que va a pasar a la historia, quede como quede. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues no parece falta. Pita falta, pero no parece falta. Pita falta, pero no parece falta. Pita falta, pero no parece falta. Pablo Pérez está hiperventilando. Me parece que se está ahogando la expulsión. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Boca! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Madre mía, que golazo Que pase Al triángulo Como al FIFA, tío Madre mía Que pase Vaya golazo Que recorte y como lo ha definido Que bien Increíble Bueno, esto es que Es que es top Vaya pase Vaya pase Que bien lo hace Como controla, como se pasa Al defensa Que golazo Que auténtico golazo Se han soltado Una vez y han hecho un jugador Que golazo Estaba a punto de marcar Rive Y la contra La ha cogido Boca Y ha hecho un jugador Con dos pasos El estadio se cae El estadio se cae con el gol Se acaba la primera parte Los dos equipos La verdad Con muchísimo miedo Como estaba comentando Se han soltado Solamente una vez Que han tenido Un par de jugadas buenas River Y en una de ellas Que se le ha ido El último pase Atrás El pase de la muerte Se le ha ido largo Pues ha venido Una contra espectacular De Boca Con dos pases Increíbles Un control Genial Que se ha zafado Directamente Benedetto El defensa Con ese control Y una definición magistral Lo cual Le pone River 0 Boca Juniors 1 En principio Poco he comentado Desde la primera parte Porque la verdad Que ha sido Un poco aburrida Se han pegado Más balonazos De lo que Todos hubiésemos querido Pero bueno Es una final Y se entiende Y sabemos Que están jugando En un campo Que no están acostumbrados A un clima Que no están acostumbrados A un tipo De Césped Que no están acostumbrados Con lo cual Bueno Bien Me gustaría Ver a estos dos equipos Jugando en la Liga Española Creo que estaría Bastante guay Nos vemos ahora En la segunda A ver que tal Vaya golazo Y va metiendo River Le ha faltado Esto Parecía penalti Del portero De Boca Pero no lo ha visto Así el árbitro Y lo que ha pitado Fuera Fuera No Ha pitado Saque de puerta O falta A favor De Boca Cuando yo creo Que era un penalti Más que claro Bueno 65 minutos Del partido Y seguimos igual Bastantes imprecisiones Así que es verdad Que un poquito Más de fútbol Está poniendo el River Plate Y Boca Pues está aguantando Un poco Y el tirón Pero tampoco Sin grandes ocasiones Ahora mismo Acaba de rematar River De cabeza De cabeza Un centro Pero muy blandita Con lo cual Nada Poquita cosa La verdad que comentar No está haciendo un gran partido Un golazo Un golazo Golazo de River Que golazo Vaya triangulación Vaya triangulación De River Vaya pedazo De triangulación De River Vamos Que paredes Han hecho Increíble Un golazo Entonces Estábamos Diciendo Que El que estaba poniendo El fútbol Era River Y ha hecho una jugada Increíble Un auténtico golazo Que paredes Y que pase La muerte Vamos Increíble Espectacular Fútbol sala Han jugado Ahora mismo Fútbol sala Bueno Estamos Uno a uno Ya sabéis Que Con el empate Como en la ida Que eran 2-2 Nos iríamos Al descuento A ver Como acaba La cosa Bueno Llegamos Al minuto 90 Nos falta El descuento Y Seguimos Uno a uno Está la cosa Bastante apretada Y los equipos Ninguno de ellos Quiere arriesgarse Así que Están todos Un poquillo Viéndolas ver A ver Que es lo que pasa Y Dando balonazos Arriba En defensa La verdad Es que Está el partido Un poco feo Bueno Terminan los 90 Primero minuto Quedamos en empate Uno a uno Y nos vamos A la prórroga Esto Está bastante interesante Ahora tenemos Dos medias partes De 15 minutos Cada una A ver Que es lo que pasa Si no tenemos Que ir a penalti Bueno Lo que he dicho Antes Lo único Bueno Ha sido River Un poquillo Un poquillo No hay más de juego Pero La verdad Es que Los dos equipos Estaban bastante Impreciso Y Dando muchos balonazos Con mucho miedo A perder Desde luego Sabiendo lo que se juega Y que lo está viendo Todo el mundo Entero Y nada Pocos juegos Pero dos auténticos golazos Lo que se han visto Hoy en los primeros 90 minutos Bueno Empezamos la prórroga Vamos Chavales A ver Si se ven más bolitos Y más fútbol Sobre todo Porque ha habido Pocos goles Y poco fútbol Vamos Echan a Barrios de Boca Esto se pone complicado Para Boca Bueno Expulsan a Barrios De Boca Y como consecuencia Pues quitan A Villa Que la verdad Que es uno De los jugadores Más eléctricos Que tenía Boca Quitaron también A Benetto En la primera parte En la segunda parte A mitad de segunda parte Y bueno Desde que ha entrado Desde que ha entrado Quintero En River Plate Desde luego está jugando Con un criterio Enorme El que mejor está jugando Sin duda De todo el partido Y eso que no lleva Todo el partido jugando Un zurdito Muy eléctrico Muy eléctrico Y con un toque exquisito Boca solo está perdiendo el tiempo Desde que han echado a Barrios Perdiendo el tiempo Echándose atrás Y están teniendo más ocasiones River Plate Que al final van a hacerse con el gol Se termina la primera parte De la prórroga Y Boca Juniors Nada más que hace Perder el tiempo No hace más que perder el tiempo Perder el tiempo Es normal también Un jugador menos Y con los minutos que llevan encima Y después de De solamente jugar dos partidos En un solo mes Pues están todos ya muertos Y un jugador menos se nota Y sin embargo River Plate Pues está tocando Muy bien la pelota Está dominado totalmente el juego La posesión la tienen Vamos La tenía ya en los 90 minutos Quizá en 55-45 Pero ahora se ha aumentado Evidentemente Y nada La verdad es que Quintero muy bien Está teniendo Muy buenos pases Muy buenas intervenciones El único que se está luciendo En el partido Y que Puede servirle como escaparate Para Europa Porque la verdad es que Este partido se va a ver En toda Europa entera Porque un equipo O mejor dicho Dos equipos De De América Jueguen O de Sudamérica Jueguen aquí en España O en Europa Es prácticamente La primera vez que se da Y casi en las últimas Seguramente Así que es un partido histórico Y lo estamos viendo todos Y bueno Pues la verdad que El chaval Tiene muy buena pinta Y creo que Puede hacer Bastantes cosas buenas En un equipo Europeo De clase Altita Aunque Nada A ver que Comience ya la segunda parte De la prorroga A ver que lo que se da Tiene pinta de que A menos que marque Ripper Pues se va a ir a empate Y nos vamos a los penaltis Casi seguro Madre mía Que golazo Que golazo Acaba de meter Quintero Lo estaba diciendo Que Quintero Es el que estaba Haciendo el mejor partido Que golazo Ha limpiado la escuadra De la portería El Bernabéu No sé si es De fondo sur O de fondo norte Pero la ha partido La ha partido Como la ha pegado Madre mía Madre mía Que golazo Que auténtico golazo Lo estábamos diciendo Es que se veía a ver Se veía a venir La controla Y le he pegado Como la ha pegado Madre mía 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 Lo que se está perdiendo El fútbol europeo Con este chaval Que golazo Juan Quintero Apuntaros ese nombre Juan Quintero Crack Casi se marca En la siguiente jugada River Plate Madre mía Como está el partido Como está el partido Está trepilante Estos 10 mil últimos minutos Los mejores Al palo Al palo Al palo Y con Que casi empatan Madre mía, cómo está el partido. Se acaba el partido en este córnea, vamos a ver lo que pasa. Se vuelve a repetir por tercera vez el córnea, lo ha parado ya dos veces el árbitro y se va a acabar el partido aquí. Saca apagón a ver qué es lo que pasa, está emocionantísimo. Y se acaba el gol de River Plate, gol a la contra de River Plate, gana 3 a 1. Y se acaba la eliminatoria, se acaba la copa, gana la Copa Libertadora a River Plate, muy bien jugado por River Plate, la verdad. Impresionante, un partido para la historia, que no ha dado mucho en los 90 minutos, pero la prórroga ha sido un espectáculo. Bueno, españoles, argentinos, se acaba el partido, vaya pedazo de prórroga que hemos visto. Los primeros 90 minutos la verdad que han estado un poco más aburridos, la verdad. Aunque River Plate ha dominado en todo momento el partido y Boca ha ido un poco a tranca y barranca, un poco a contragolpes y demás. Pero no esperaba una prórroga así, lo han dado todo la verdad. Y con lesiones, expulsiones por medio, al final Boca se ha quedado con 9 y lo ha terminado acusando. Es normal. Y River es que ha estado tocando de una forma siempre bastante bien. Quizá en los primeros 90 minutos ha tenido bastante miedo, como lo tenía también Boca. Y pues no temían el que le metiesen un gol. Y bueno, al final del partido 3-1, la verdad es que la prórroga ha sido un espectáculo. Quintero, hay que apuntar su nombre, Quintero es un espectáculo. Quintero va a terminar acabando en Europa porque es que es un guadolazo y espero que termine jugando en Europa. Y si puede ser en España, pues todavía mejor. Tiene una zurdita increíble, ha venido un golazo por la escuadra, ¡buah! ¡Qué golazo! Y nada, poco más que añadir que desde luego esto es un partido histórico, como ya he dicho. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la gestión que hace Florentino Pérez del Real Madrid y de este partido una cosa más que le achacan negativamente. Y yo qué queréis que os diga. Me da mucha pena por los argentinos que no han podido ver el partido y que se han quedado allí en Argentina. No han podido desplazarse hasta aquí hasta España porque la verdad es que también es bastante caro el vuelo, seguramente la entrada y demás. Pero para nosotros, que nos gustan mucho también todas las ligas sudamericanas, pues la verdad es que ha sido un gustazo vivir este partido histórico que queda para la posteridad. Y nada, hay que agradecérselo a Florentino Pérez, que aunque sea un empresario, creo que lo hace genial. Gracias a él también el Real Madrid ha conseguido todo lo que ha conseguido en estos últimos años. Y aunque muchas veces se metan en cosas de fútbol y no tengan idea de cosas de fútbol y nosotros no entendamos que por qué toma ciertas decisiones con respecto a ciertos jugadores, que la verdad es que a lo mejor no son tan buenos futbolísticamente, pero sí que es verdad que él los ve como un producto. Al final es un empresario y al Madrid le cuadran esos números, esa cifra económicamente y al final siempre tiene superávit, con lo cual ahí no podemos achegar nada. Hemos tenido un auténtico equipazo años atrás y de hecho la primera vez que estuvo Florentino Pérez, pues ya podemos ver a los mejores jugadores de la historia, todos unidos. Como fueron Figo, Roberto Carlos, Raúl, aunque algunos ya estaban, Zidane sobre todo, al jugador más elegante que ha tocado Don Césped, lo hemos visto jugando en el Real Madrid y esto es gracias a Florentino Pérez. Así que nada, respeto a todos los que se meten o no les gusta la forma de gestionar las cosas de Florentino Pérez, pero esto solamente lo podría hacer él, que dos equipos argentinos, los dos mejores equipos argentinos, vengan a jugar como su copa final aquí a España. Eso solo lo podría hacer Florentino y lo ha logrado una vez más, que se puede poner esa medalla porque otro presidente no lograría esto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado conmigo. Yo me lo he pasado genial viendo el partido. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Y nada, enhorabuena a los campeones, que desde Argentina seguramente me vayan a ver bastantes personas, o eso espero, por este partido. No porque me vean mucha gente a mí, pero bueno, que nada, enhorabuena a los campeones, a los que seáis de Ripper. Y bueno, nada que reprocharle a Boca porque lo ha dado todo en el campo, incluso con nueve jugadores han estado dándolo todo. Así que nada, nos vemos chavales. Si os gusta ya sabéis, reventadlo al like y suscribiros, ¿vale? Nos vemos. ¡Gracias!